Santa Bárbara es un pequeño pueblo ubicado en el sur de Chile. Su límite norte se traza al borde del río Bío Bío, caudal histórico que en este punto se abre en pequeños brazos formando un terreno conocido por todes como la isla. Así, un sector del pueblo habita en terrenos que colindan con la ribera del río y cuyo paisaje está dado en gran parte por la isla y otros cerros y montañas que se erigen a lo lejos. Llegué a vivir a Santa Bárbara hace poco más de 20 años por temas de trabajo. Por acá abajo pasa un brazo y aquí viene la parte grande de la isla. Siempre la isla fue como lo que estaba frente a nosotros, pero era un lugar que no se cuestionaban. La gente iba, siempre supe que había gente que tenía incluso animales, que iban a recolectar leña, algunos frutos silvestres. Era un lugar como de libre acceso, siempre creímos eso. El año pasado, a finales del 2020, vimos que estaban sacando troncos, árboles. grandes, con maquinaria pesada. Y eso ya nos llamó mucho la atención porque era como una cosa bien, como indiscriminado. Nos enteramos que el actual dueño, el último comprador, que compró además el doble de lo que tenía el dueño anterior, está impidiendo el acceso libre de las personas que siempre han estado ahí. ¿Quiere decir que se reconoce? Es parte del pueblo. Claro. Y como es parte del pueblo, se puede... ¿X3? Pero entonces debe ser zona mixta. El resto de la isla no está en el plan regulador. Zona mixta. No es fácil, pero lo más difícil sería ver cómo empiezan a construir todo y no a hacer nada. Esto nos llamó a juntarnos con otras personas de Santa Bárbara y formar un grupo, hacer algo más fuerte, digamos, al que denominamos Comité por la Recuperación de la Isla. Lo primero que empezamos a trabajar fue como la idea de que teníamos que comentar lo que estaba pasando. Juntemos firmas y la firma iba a dar pie a que conversáramos con los pobladores la situación que está pasando. Yo conocí la isla por el primer paseo que hicimos como el comité. Como comité hasta ahora lo que hemos hecho es... Bueno, primero ir a reconocer el espacio, el lugar, poder ir a generar paseos donde podamos reconocer flora y fauna. Se han hecho muchas gestiones. Primero que nada se empezó lo que es las redes sociales, a ser tríptico para informar a la comunidad, para que el pueblo supiera de qué se está haciendo, de qué se está peleando y de qué se trata el tema. Ha servido igual de harto porque se ha llegado a instancia en que ya se está hablando con concejales, se ha llegado a... el comité tiene una especie de mesa de diálogo ya que está incipiente igual, pero ya va encaminado para allá. Hay que conseguir el zapato y hay que conseguir el zapato y hay que conseguir el zapato. Como un esperanzador. Siento que esperanzador es como, claro, esperar que algo venga y nos salve, pero si no como... es como motivadora. Es un motivador. El hecho de que estemos trabajando, que aquí nadie nos paga por esto, es solamente como un valor de gratificación, es individual y colectivo, emocional, político, cultural, de todo. Defender la isla es como defender toda mi experiencia en este pueblo, todo lo que he vivido acá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.